Hola amigos de youtube voy a hacer la torre clásica para principiantes por décima séptima vez y después de actualizar me voy a conquistar y a todos los clásicos ahora me meto en principiantes y después de su cero como dije en el video anterior toca que entienden y la dificultad mediano como siempre el primer bar es corta Once I thought you honorable It's just the way God made me I shall return you to him Round one, fight Round two, fight Round two, fight Round two, fight Round two, fight All right, last one that is bad It's for the worst ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 es la cabeza hasta que revienta la cabeza bueno ahora el cuarto y penultimo oponente es LAM y la 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 La...pong...lapa...pong...lava Kavalito respected SSですね Kavalito SSIS Alright, I did block it. El bolto debe bajar Eh El friend Pon la carne en el asado Medio Pa mi pa el, pa mi pa el triángulo No se si me salde Bien Este no se Si lo he visto Alguna vez sin querer O lo he visto en el internet No se Bueno y ya La última quinta clip No se si 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!